¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video les queremos mostrar cómo conectar a través de señal de audio un epicentro, no importa la marca, solamente queremos dar el ejemplo para que ustedes sepan cómo hacerlo de una forma correcta y sobre todo que sea segura. Ok amigos, el primer paso que tienen que ustedes hacer es ubicar una señal de salida de RCA de su auto estéreo como esta forma, de preferencia o lo ideal o lo correcto sería utilizar una señal full la cual pues bueno va a restaurar esas frecuencias que no tenemos pues bueno lo va a poder lograr entonces de preferencia una full, muchos lo colocan en la salida del subwoofer y pues bueno lo que va a hacer es cambiar esas frecuencias donde en la música de banda o música que no tenga esa presencia de bajo pues la va a resaltar pero lo ideal siempre es agarrar una señal full, entonces ustedes ya conectan su RCA de su estéreo pasan por el automóvil y van a llegar primero a lo que es su epicentro ok, como podemos observar aquí tenemos una leyenda nos dice entrada y otra que nos dice salida ¿Qué vamos a conectar? Vamos a conectar canal izquierdo, canal derecho ok, de esta forma y este es el primer paso en el cual tenemos que mandar la señal a nuestro epicentro ok, el siguiente paso es instalar la salida que va a ir directamente a nuestro amplificador o en dado caso si tenemos un ecualizador, un crossover, etc. primero va a pasar a ese proceso pero en este caso solamente va a ser al amplificador lo que vamos a hacer es tomar otro RCA, recuerden que este ya lo instalamos que viene de nuestro estéreo y a la salida conectamos igual canal derecho, canal izquierdo vamos a conectar un RCA y lo vamos a pasar directamente a nuestro amplificador a la señal de entrada, donde nos dice input, online input, en este caso ahí vamos a conectarlo sale tanto derecho, izquierdo y de esta forma ya estamos mandando la señal desde nuestro estéreo al epicentro y finalmente a nuestro amplificador que es exclusivamente en este caso de subwoofer pues bueno, ya nada más es ajustarlo y obviamente pues disfrutarlo como ustedes lo desean de preferencia si usted no tiene la experiencia pues vayan con un instalador profesional o si lo quiere hacer de esta forma pues bueno, tomen sus precauciones antes de empezar, desconecten las corrientes de su batería o de su amplificador o del epicentro para que revisen antes de instalar, que todo esté bien instalado y no corran ningún riesgo